El Carrier has arrived. Ejecute la orden 66. Carrier has arrived. 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 Y muy buenas noches amigos y amigas, sean bienvenidos al stream del día de hoy, hoy nos toca ver Dead Space capítulo 2. Espérense, me olvido de lo más importante, no, no puede ser, bueno, no es lo más importante, pero ahora sí, gente, Dead Space 3, jejeje, Dead Space 3 capítulo 2, damas y caballeros, así que vamos a darle con todo, gente. Vamos a hacer nuestro resumen de siempre. Espérense, espérense, antes de eso, antes de eso, chicos, antes de eso, un saludo para todos, me presento, yo soy Antares, aparezco en la parte superior izquierda de sus pantallas. Saludos, chicos, ¿cómo están? Yo estoy con gorrito porque está siendo un frío, de verdad es la nieve que ustedes ven, parece el granicio natural de por acá. Un saludo para todos, saludos a vos amigos Pixis, ¿cómo estás Pixis? Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo Nessan? ¿Cómo estás? Bienvenido Benjamín, ¿cómo están chicos? Diana, ¿cómo estás Diana? Gadiel, ¿cómo estás? Sí, 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 ya les cuento, ya les cuento lo que pasó. Saludos Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Acá también está siendo un frío, pero estamos a 5 grados creo. Estamos en Tau Volantis, gente, Spuno Volantis aquí. Así que bueno, entonces, vamos a hacer nuestro resumen, gente, otra vez. En el capítulo anterior de Dead Space 3, nos enteramos que la uniología y el gobierno de la Tierra entraron en una especie de disputa como siempre, sin embargo, pues, los uniólogos les ganaron la guerra, la batalla, así que muchas de las colonias de la humanidad están siendo, pues, saboteadas, destrozadas por los uniólogos, gente, y también se sabe que en muchas de esas colonias, los, pues, el gobierno de la Tierra está experimentando con efigies, así que los uniólogos entraron de esa gente y fueron a activar todas las efigies, ocasionando, pues, como siempre, el caos y la destrucción. También nos enteramos que el buen Isaac, pues, al final tuvo una relación con Eli, sin embargo, no funcionó, gente, porque Isaac no pudo dejar, pues, su pasado atrás, como se dice, y lamentablemente, pues, sigue con, básicamente sigue trastornado, sigue medio loco, amigos y amigas, así que el pobre Isaac, pues, está sufriendo, gente. De la nada, a nuestro amigo Isaac le cae un, pues, un tipo llamado Norton y un tipo llamado Carver, John Carver, gente, con los cuales le dicen, sabes que Isaac, tu ex está en problemas, ¿la vas a ayudar o te dejamos aquí? Y Isaac dice, pues, bueno, les voy a ayudar, y bueno, Isaac, gente, se tiene que poner las pilas, sale con todo, va a rescatar, pues, a la poderosa Eli, sin embargo, los uniólogos ya habían tomado el control de la estación, y se arma la pachanga, se empiezan a disparar, y después, pues, escaparnos, matar a unos cuantos uniólogos y luchar contra los necromorfos que ya se estaban generando en las estaciones, logramos llevar al, eh, eh, ¿Eudora? Eudora, no me acuerdo cómo se llama la nave en la que está nuestros muchachos, y ahora estamos yendo en busca de Eli, gente, estamos en busca de nuestra ex, que no es tan mal al parecer, y bueno, eso sería todo, gente, nos enteramos también que Eli tiene un ojo, bueno, un ojo nuevo, un ojo protésico, pero que es de otro color, así que no importa, gente, solamente sabemos eso, y ahora sí, entonces, continuamos con nuestra serie, que avance la música, saludos, Cristian, ¿cómo estás? Hoy presentamos Dead Space, capítulo 2, rescatando a la waifu, listo, gente, le ponemos pausita, y nos vamos a luchar, gente, y nos vamos a luchar, a ver, denme un segundo, me llevo el coco rayado, me llevo el nombrecito, ¿dónde está el nombrecito, gente? Acá está el nombrecito, y me llevo, me llevo, esperen, se falta, y no puse el juego, y ahora sí, y ahora sí, y me llevo el protector, y ahí está, ahora sí, gente, vamos allá, y ahí, continuamos desde el último guardo, ya, genial, gente, genial, gente, listo, ahí está, y les iba a decir, ¿dónde está mi traje? Pues aquí nos despertamos, gente, con Isaac logramos llegar a la nave, a la nave donde están nuestros muchachos, acá el buen John Carver, el cual también, pues lamentablemente, perdió a su esposa y a su hijo, por culpa de los uniólogos cochinos, gente, y a nuestro amigo Norton, que es la actual pareja de Ellie, nos dice, ¿sabes qué? Vamos a rescatar a tu ex, que ahora no es, ahora es mi esposa, enamorada, lo que sea, gente, así le dice, y bueno, esto ya lo reprodujimos, esto es un mensaje de la familia del buen Carver, ahí, ahí está, que frío, gente, más frío que Tau Volantis. Pobre John, gente, era muy duro con su familia. Ah, ya, la nave se llama el USM Eudora, jejejeje, ya, bueno, vamos para allá, no sé si se habrá guardado todas las municiones que recolecté a último minuto, espero que sí, un bajito, un, ¿qué es esto? Un ukelele, no sé qué es eso, gente, bueno, vamos a ver, aquí no hay nada, aquí tampoco, aquí tampoco, ya vamos, gente, vamos, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen acá, vamos a ver lo que nos dice, ahí está, y se reúne el puente con el capitán Norton, Norton y Carver, ahí está, ellos son, sean quienes sean, estos dos se han tomado muchas molestias para encontrarme, pero si algo me ha enseñado el eje es que la confianza es peligrosa, exacto, más vale que Norton tenga respuestas y espera que me una a su plan. Ya, gente, el eje es la, es la, el sitio donde se realiza el anterior Dead Space, es la estación Titán, gente, es la estación Titán, el eje, el eje de Titán, y pues nos han traicionado, pero durísimo, así que vamos a hacer, no, espérense, gente, primero hacemos la de muertes o hacemos la de, la de traiciones. Ya, primero hacemos la de traiciones, gente, primero hacemos la de traiciones, a ver dónde está, a ver aquí, a ver, ¿cuántas veces nos traicionarán en esta entrega? A ver, gente, tres opciones, vamos con tres, vamos con cinco o más de siete, ahí está. A ver, gente, voten, 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 vamos a darles un minuto para votar, después pongo cuántas veces me muero. Traiciones, sí, sí me las traicionan, gente. Es ahora qué monstruo saldrá, qué, qué, qué habrá gente, o sea, de momento hemos luchado contra los necromorfos normales, sin embargo, pues, están difíciles, estamos jugando en máxima dificultad y la cosa ya se siente difícil, gente. Los sustos que dan gusta. No, sí, o sea, están difíciles, gente, están difíciles, no están para nada fáciles. Y ya se siente, bueno, como no tengo mi cortadora, bueno, no sé si se puede, no me acuerdo si se puede mejorar o cómo se mejora, pero de todas maneras está difícil. Así que, bueno, a ver, denme un momento, un favor, chicos, compártanlo en los grupos de la Force, casi me olvido de compartir, Dios santo, casi me olvido de compartir. Mientras comparto el directo, gente, vayan respondiendo a la pregunta, vamos a darle su compartida, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, gente, momento, momento, y ahora sí. A ver, ahí está, vamos a compartir aquí, vamos acá, noches, ahí, 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 noche de terror con el Dead Space Tree. Listo. Vamos por aquí, vamos por allá, vamos por acuya, vamos por acuya, y... Listo, ya, ya está recontra compartido, gente, en todos lados. Compártanlo en los grupos, por favor, chicos, y... Ahí está, ahora sí, ahora sí, gente, a ver, a ver qué dicen las encuestas, a ver, gente, ahí está. El 60% dice que nos traicionan más de 7 veces, Dios santo, y hay un empate, gente, 17% en que nos traicionan 3 y 5, así que, bueno, la tendencia es que nos van a traicionar más de 7 veces, lo averiguaremos, a ver, ahora sí, cuántas veces nos morimos esta noche. Ahí está. Vamos con 0 como pros, 3 como algo normalito, y más de 5 si somos unos andares, gente. La otra vez morimos dos veces, creo, tres veces. Ya está, vecinos, ahora sí, continuamos con la historia. Tenemos que encontrar con Norton. Ah, Norton también nos dice que son el último pelotón del gobierno de la Tierra, así que, pues, básicamente ya no quedan, ya no quedan, ya no quedan, ya no quedan, ya no quedan muchas fuerzas del gobierno, gente. No recuerdo esto. Bien, escuchad todos. Hace 13 días, la oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigies. Ajá, ajá. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. Ahí está. Ah, sí recuerdo esto, gente. Y esa, y esa, y ese tipo de munición, esa no la tenía. Gel soma, y esto, esto no, esperense, gente, esto no había. Gel somático, transductor, nani, ¿qué es esto? Starcraft. Esas municiones, ese tipo de balas no había en mis tiempos. A ver. A ver, denme un segundo. Ya. Ahora sí, gente, a ver, denme un segundo. Falta por acá. Pararara. A ver, denme un segundo. Y ahora sí. Yo lo tengo que hacer, gente. Listo. Ahora sí, vamos. ¿Qué es esto? Bueno, no sabemos lo que es. Parece un ascensor. Ya, puertas cerradas. Ya no hay más munición para recolectar por aquí. Vamos por acá. USM, Eudora. Sí, aquí lo dejamos exactamente. Bueno, en teoría no hay nadie que nos vaya a atacar aquí, así que... No me gusta, gente. En teoría no hay nadie que nos vaya a atacar aquí. Por cierto, ¿tengo mapa? ¿Quién te conoce? Los mapas ya no existen aquí en el Dead Space. Ah, miren, estamos en el hiperespacio, gente. Estamos viajando a la velocidad de la luz. Ahora vamos a investigar un poquito. ¿Qué dice acá? Eudora, cubierta, 104. Es doble. ¿Qué habrá por acá, gente? No tengo la menor idea de lo que hay aquí, pero vamos a investigar. ¿Pero qué es esto? Ahí está munición. Oh, mucha munición. ¿Qué era eso? Artefacto encontrado. A ver, gente, ¿qué encontramos? Dice... Registro oficial del Capitán Robert Norton, o sea, el jefazo. Clark no nos ha facilitado la labor de encontrarlo. Y no le culpo. Lleva huyendo del gobierno de la Tierra desde que escapó de la estación Titán. Con esos secretos del efigio en la cabeza. De no haber sido por la ayuda de Ellie, no habríamos sabido dónde buscarlo. Partimos rumbo a la Colonia Lunar Nuevo Horizonte esta mañana. Ahora tenemos que encontrarlo antes que Danik. Espero que valga la pena. Danik es el jefazo de los uniólogos. Danik es el jefazo de los uniólogos. No tengo espacio, no importa. Al parecer no hay nada más para hacer aquí. Acá está toda la cubierta de la nave. Vamos, gente, vamos a rescatar a la waifu, gente. A rescatar a la waifu. Estamos en el hiperespacio, miren. Marea, gente. El hiperespacio marea. Eso empieza muy tranquilo y todo después... Sí, gente, después terminamos... Empieza todo muy tranquilo y todo termina explotando. A ver, vamos por acá. Ahí está, cinemática. Todo oscuro. ¿Por qué está todo oscuro? No me gusta. Ahí está, ahí está el jefazo. Bueno, el actual. A punto de salir del ultracosmos. Bien, chicos, entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida. Una nave, gente. Recuerdos de Vietnam. Saliendo en 5, 4, 3... ¡Guachá, guachá, guachá, guachá! ¡Guachá, guachá! Uff, ahí está. ¿Qué con es eso? ¿Una luna? ¿O lo que queda de...? ¿Una luna? ¡Rosen, lo veo! ¡Ah, cuidado, cuidado! ¿Una luna? ¡Nani! Ok, una luna. Y este es el planeta. ¡Ah! Oh, no puede ser. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser él. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. ¿Esas luces... ¿Son balizas? A ver... No. ¡Midas! ¡Rosen, saca de... ¡No! ¡No! ¡No puede ser, gente! ¡Oh! Y nos lanzaron minas, gente. ¡Ah! ¡No puede ser! Todo mal es al, gente. Todo mal es al. ¡Oh! Por sacarse presiona la E. Siempre la E funciona, gente. ¡Salga, salga! ¡Corra, corre! ¡Oh, Isaac! ¡Ontoy! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¿Qué es eso? Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo las tú las órdenes? ¡Acaso! Desde que nadie más tiene un puto plan. ¡Te respetaré eso de la marcha! ¡Carver! ¿Dónde consigo un traje espacial? ¡Carver! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡No puede ser, gente! Entramos directo a un campo de mina. Eso pasa por no llevar detector, gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Presionar E por si acaso, gente. Presionar E por si acaso. ¡Gradedad activada! ¡Niii! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Todo nos sale mal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya hacía la gente que nos ahogamos! ¡Que nos ahogamos! Supongo que es para allá. Y si no es para allá, estoy muerto, gente. Y si no es para allá, estoy muerto. Si no es para acá, estoy muerto, gente. Si no es para acá, estoy muerto, gente. Y no puedo curarme. Ojo que no me puedo curar. ¡Ay, sí llegué! ¡Oh, sí llegué ya! Vale, vale, vale. ¡Dios mío! Tanto esfuerzo para que no me maten. Y al final, estoy al borde de la muerte. ¡Oh, ahí está el traje! ¡Oh, por fin, gente! Regresamos a nuestros inicios. ¡Ponte el traje rápido! ¡Oh! ¡You can do this! ¡Oh! Isaac, te vas a morir. ¡Casquito, casquito! Ah, pensé que tenía el casquito incorporado. ¡No, no, 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 no! En serio, estoy volando por mi casco. Ahí está. ¡Ponte, ponte, ponte! Ahí está, gente. ¡Sala sellada! ¿Ahora qué? Voy a intentar liberarla desde aquí. ¿Cómo que vas a intentar, Isaac? ¿Cómo que vas a intentar? Vamos, gente. Nuestro pueblo nos necesita. Nuestro pueblo nos necesita. Vale. Ya veo la sala. Rosen, Locke, preparaos. ¿Qué tengo que hacer? En cuanto a la vuelta de los ganchos, nos separaremos de la Eudora. Buscad todos algo para agarraros. Ya. Ah, ya, soltad los ganchos, ok. Ya está. Ya, suelta, suelta, suelta. Suelta la pasta. Ah, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Soltar. Soltar. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. Vamos, Isaac. Vamos, Isaac. Sí se puede. No, gente. Ya nuestra nave valió pepino cósmico. La nave ya valió pepino cósmico. Vuela, Isaac. ¿Y nos quedamos atrás? ¿Es en serio? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¡Bum! ¡Minas! ¡Minas! Ok. O sea, para colmo que tengo que llegar a la nave y tengo que esquivar las minas, gente. Uy, uy, uy. Eso casi me cae. Uy, uy. Calmado, 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 calmado. Sentado debajo de un mundo. ¿Dónde estás? Ya voy. ¡Aguantad! Ya voy. ¡Aguanten, aguanten! ¡Aaah! No puede ser, gente. Vamos a morir. Ay, 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 no puede ser. ¡No! Ya estamos tan cerca. Y yo dije, no, no va a querer ser. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¡Bum! ¡Minas! ¡Minas! Gente, uf. Cuidado, cuidado. Vamos a ver si se puede vamos a ver. ¿Dónde estás? Ya voy. ¡Aguantad! Esa nos mató ese rato, gente. Esa mina nos mató. Esa mina nos mató, gente. ¡Ah, Dios santo! Estoy, estoy, estoy. No, no, no. Isaac, vamos, 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 vamos. Vamos a Isaac, vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Ya estamos cerca, ya estamos cerca, ya estamos cerca. ¡Eh, cuidado, cuidado! No puedo esquivarlo. ¡Pues atraviesalo! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está lento! ¡Hay que controlarla! ¡Proporto de la tope! No puede ser, gente. ¡Se ralentiza! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡El poder de la física! Vale. Eso es. Dios. No lo repitamos. ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? Sí. ¿Crees que habrá oxígeno a bordo? El SOS de Ellie viene de ahí, así que esperemos que sí. Ok, por si acaso me pongo la cortadora de plasma, gente. Ok, empezamos fuerte. Aquí hay unos cuantos oxígenos. Que se pica de ahí. ¡Sagen, ya nos morimos una vez! Otra Ishimura. ¡Sí! No puede ser que se empiece muy tranquilo oxígeno. Ah, ya. Ese es un restablecedor de oxígeno. Ok, pero... Al parecer... Puedo investigar, gente. ¿Habrá algo útil por acá? ¿Qué es esto? No, creo que hay necromorfos aquí. Y... Ok, hay minas. Minas feas. Esa mina me quería tasajear. Vamos, gente. Vamos. ¿Por dónde es el rey? Ok. Niana, 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 niana. No hay nada para robar. No hay nada para tomar por acá. Acá hay algo. Hay algo, hay algo. ¿Qué es esto? A ver, tengo algo para leer, gente. Dios santo, no sé qué me dieron, pero no puedo. He visto muchas naves, pero ninguna como estas. Es que cuando las colonias soberanas perdieron la guerra de secesión ante el gobierno de la Tierra, sabotearon su flota, me sorprende que queden algunas. ¿Qué estarían haciendo tan lejos de casa? Si Eli vino aquí, apuesto a que tenía algo que ver con las efigias. Parece que no hay energía. No hay forma de activar las puertas de carga. Creo que hay una manivela en la otra puerta. ¿La veis? ¿En serio? Veré si puedo entrar. A ver, gente. ¿Qué tengo que hacer? Pulsa F. Ojo que es una nave abandonada hace mucho tiempo. ¡Saludos, Héctor! ¿Cómo estás? Bienvenido, vi bro. Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Intentaré abrir las puertas de carga. Espera. Oh, no. All is lost, gente. Todo está... Oh, no puede ser. Oh, acá. Acá no puede ser. Ya. Se vienen los guamazos, gente. Qué horrible suena todo eso. Se vienen los guamazos, gente. ¿Qué es esto? Armazón pesado. ¿Qué es eso? A ver qué hice. Armazón pesado estándar. Ok. Ya tengo que ir por allí. Vamos a investigar por acá. Bueno, está todo cerrado al parecer. No me confío, gente. Naves abandonadas. Dead space. Efigies. Necromorfos. Tengo que abrir la puerta a mis muchachos. Ok. Esas cajas no se pueden pisar. No hay nada más, gente. Al parecer no hay nada más. ¿Qué es esto? Creo que es para que entren. Ahí está. Sí, sí, sí. Es para que entren. Bueno, era para que entren, gente. Ahí están nuestros muchachos. Cada vez cuesta más respirar. ¿Cuánto queda? Están ahí toda la tripulación. ¿Qué podemos? Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Ya perdimos. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya. Entra y echa a mí una mano. Voy, 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 voy. ¿Qué hizo por acá? ¿Escuchaste los vasos salvajes que son? Cuando entraste. Sí, gente, sí. Sí, escuché. Por eso me asustí. Por eso me asustí. Nunca dejo de apuntar, gente. Nunca hay que dejar de apuntar. Isaac, el SOS de Ellie viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen y a Locke. Mándame las coordenadas. Iré a mirar. Ya está. No te alejes mucho. Es una orden. No puede ser. Nuevo objetivo. A ver. Dice. Llega al centro de mando. Oh, al Command Center, gente. Dice. Si la baliza de socorro es realmente de Ellie, nos... Ya. Si la baliza de socorro es realmente de Ellie, nos tenemos que estar acercando. Tengo el localizador sintonizado con el origen de la transmisión. Parece estar en el centro de mando del Roanoke. Roanoke, 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 Roca, 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 Noe. Bueno, gente. A ver qué tenemos. No sé de alguna cosa rara que no sé para qué es. Pero ya. Vamos, gente. Acá está Carver. No me vas a ayudar, amigo Carver. Te ves bien amenazante, pero... ¿Qué es esto? Núcleo Tesla. Oh, núcleo Tesla. Ok, me intriga, gente. Me intrigan estas cosas. Ya. Ábrete, Sésamo. Oh, no puede ser. Bueno. Veo sangre por todo lado. No es... Esta nave no es el Ishimura, gente. Pero... Nada nos garantiza de que no. Oh, espérense, espérense. Momento. Momento, 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 momento. Momentísimo, gente. Mantenerse... Estos son sarcófagos o ataúdes. Oh, no puede ser. A ver, a ver. Estas cosas son... Estas cosas son ataúdes, gente. Estas cosas son ataúdes y para colmo dice que los mantengamos refrigerados. O sea, lo más... No, no puede ser, gente. No, no puede ser. A ver. Ya vamos, pues. Vamos, gente. Vamos. Ok, no pasa nada, gente. Sobrevivimos. No me convence, gente. No me convence en lo absoluto. ¿No los puedo pisar? Oh, qué horrible, gente. Ok. Abriremos la puerta. Acércate, viejo. Acércate. Guardando progresos. No me gusta eso. Ahora. Me escapo porque todo suena horrible, gente. Oh, no puede ser. Ya. ¿Qué es eso? Recarga más uno. No tengo la menor idea para qué son todas las cosas que me están dando. Que me están dando. Pero estos sarcófagos me dan ansiedad, gente. Oh, Dios santo. Estos sarcófagos me dan ansiedad. Son nevedas de engurtido. Sí. La cosa está picante, gente. Empezamos fuerte. Esas cosas no... O sea. Asumo que están aquí con el hecho de, pues... Ya saber que nos van a caer con todo. Y para distraer nuestra atención porque no sabemos de cuál de esas van a salir. Ahora, eh... Tenemos esto. Que tenemos que ponerlo... Aquí. No hay salida. Parece que activaron una contención por cuarentena. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. No. Hay una contención por cuarentena, gente. Eso nunca es bueno. Liberar la cuarentena. Jamás. Eso nunca es bueno. Está bloqueado esto. Entonces... Momento. Entonces, ¿dónde tengo que ir, gente? Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Utiliza la cinética para insertar. Sí, 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 sí. Ya me acordé. Fabrica... Un arma. Y hay un banco en el mismo circuito. ¿Un banco? Con todas las piezas que hay podré fabricar un arma mejor que esta. Bien pensado. No me fío, gente. Estoy con un montón de ataúdes al costado. Eso nunca es una buena idea. Pero ya. Vamos al banco, gente. Vamos al banco. Bench. Núcleo Tesla. Armazón PCA estándar. Circuito de cargador. Cortador. Blasme extractora planetaria desbloqueada. Se posiciona en la caja fuerte. ¿Ok? Bienvenido al banco. Utiliza el menú de fabricación de armas para fabricar armas nuevas o modificar tu arsenal. Desde aquí se puede acceder a las piezas de las armas. Ok. Utiliza diseños para fabricar armas a partir de esquemas que has encontrado o recibido de un compañero. Utiliza el menú mejora de armas para añadir circuitos de mejora a tus armas. Mejora la recarga, el daño, el tamaño... Ah, ay, ay, ay. Esto es el... Con los nodos. Que te utiliza el menú de fabricar objetos para fabricar munición, botiquines, cargas de estabilización, etcétera, con recursos. Utiliza la caja fuerte para gestionar el inventario que podrás encontrar armas almacenadas. Comparte objetos, vende los tragos, etcétera, etcétera. Es el arma secundaria, entonces. Ah, oh, ah. Y tenemos el armazón. Espérense. Armazón. Ok. Ok, 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 ok. A ver, dice. Usa distintas categorías de piezas de armas. Accesorio, accesorio, accesorio. Adaptador, adaptador, accesorio. Armazón. Ok, se pone interesante la cosa. Saludos, amigo. Yuliño, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué dice Marisol? Dice, eso suena más complicado. Sí, gente, ahora está más complicado que antes. Allá. A ver, gente. Tengo... Armas fabricadas, extractora planetaria. Es mi... Es mi fusil de plasma esta cosa. Fabricación de armas, a ver. ¿Qué dice? Modifica y mejora... Esta arma modifica. Voy a mejorar mi cortadora de plasma, obviamente. Cortadora de plasma compacto estándar con manguito rotatorio. Qué bonito suena es. Acá está mi cortadora de plasma, gente. ¿Qué le puedo poner? A ver, a ver. A ver, a ver. Núcleo de plasma. Ah, miren. Fabricar herramientas nuevas. ¿Qué es esto? Esta pide determinar el tipo de proyectil básico que dispara a la parte superior del arma. Ya. A ver. Es para quitar. Núcleo de plasma. Herramienta de corte que dispara a un plasma. Ioniza es lo que es nuestro disparo normal. Y tenemos el arma Tesla. Núcleo Tesla. Motor para soldaduras eléctricas de corriente intensa. Ok, ok. Ya, 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 va, va, va. ¿Esto qué es? Herramienta inferior, manguito rotatorio, gente. A ver, a ver, a ver, gente. Podemos ponerle el núcleo Tesla. Podemos ponerle el núcleo Tesla, gente. Ya, 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 vamos a pensar, vamos a pensar. ¿Qué es esto? Adaptador de la parte superior. Adaptador predeterminado. Ya, vale, listo. Tenemos adaptador de la parte inferior. Y tenemos... ¿Qué es esto? Ah, accesorio, ok. Y armazón. ¿Qué es esto? A ver, armazón. Para armas de una mano. Circuitos superiores, dos. Circuitos inferiores, dos. Ah, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo armazón pesado estándar? ¿Qué diferencia hay con...? ¿Es lo mismo que este o no? Armazón compacto estándar. Y este es armazón pesado estándar, gente. Es lo mismo, pero... No sé cuál es la diferencia y si al final prácticamente son lo mismo. Ya. Está bien lo que tiene. Solamente que le quiero a la parte inferior. Le voy a cambiar por el núcleo Tesla, gente. No tengo para ponerle nada. No tengo para ponerle nada. Le voy a mejorar. Circuitos de mejora. Ay, ay. Circuitos de mejora. Mejora... ¿Qué es esto, gente? Herramienta superior, claro. ¿Qué es esto? Tungsteno 20. Ya vení. A ver. Recarga, velocidad, daño. No se puede fabricar ya. Puedo ponerle velocidad recarga, pero no sé si sea una buena idea. Sí le voy a poner, gente. Velocía recarga. Listo, ya, ya. Más o menos como que voy entendiendo cómo funciona esta cosa. A ver, ¿qué dice por acá? Saludos, amigo. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Fibro. Gracias por conectarte. Ahí está. ¿Qué dice? No logro ganarle a una máquina. Ahí está. Saludos, Galahad. ¿Cómo estás? ¿Qué dice por acá? Nuestro amigo Legrand dice... Los armazones te indican si es de una mano o de dos manos. Igualmente creo que puedes... Cantidad de cosas que puedes mandar. Sí, pero son lo mismo. O sea, el armazón que tengo... Este armazón es el mismo. Es el mismo, básicamente. Ya, ya, gente. Vamos, 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 vamos. En teoría, nuestro fusil de plasma acaba de mejorar. Momento. Espérense, gente. Creo que no los escucho. Creo que se colgó mi computadora. Espero que ustedes me escuchen. Gente, ¿me escuchan? Confirmen si me escuchan. Esta cosa la puedo mejorar, gente. Esta cosa la puedo mejorar. Adaptador. No tengo adaptador. Adaptador. Herramienta inferior. ¿Le puedo poner algo? No le puedo poner nada, gente. Armazón compacto estándar. Armazón pesado. Desmontar y activar. Ah, verdad. No, no, no. Es que no va, gente. El armazón pesado estándar, entonces no funciona con estas armas. Ah, no, ya. Herramienta inferior, herramienta superior. Que se quede como está, gente. Que se quede como está. Ya lista, entonces. ¿Qué más tengo? ¿Qué es esto? Diseños. Ah, miren, ahí diseño. Ah, bueno. Ah, bueno. No, eso no lo compro, gente. ¿Y qué es esto? Mejoras de armas. Circuitos de mejora. A ver. Ah, esto es lo que estaba haciendo ya hace un momento. Esto ya lo hice hace un momento. Y tenemos fabricar objetos. A ver. Ah, miren, puedo fabricar munición, botiquines. ¿Pero qué cuesta? Ah, ya, ya. Para eso sirven estas cosas. Chatarra, gel somático. Mira, el gel es para las curitas. El tungsteno y la chatarra. ¿Qué es esto? Llave de distorsión. Ah, ese es para abrir las cosas. Ah, 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 ah. Ya, transductor. Ya. Ya, gente. No estoy preparado, pero vamos a darle. Uy, se pone picante. Y ese objetivo completado. ¿Y ahora qué? Ok. ¿No puedo subir? Bueno, sabemos que estamos, básicamente estamos en una especie de cuarentena en esta nave. Hay una especie de cuarentena y tenemos que romperla para ver si la señal de auxilio vino de donde está nuestra waifu. O qué, o qué es lo que nos está, nos pide auxilio, no lo sabemos. Chatar. Gel somático. Lo bueno es que esas cosas no ocupan inventario, así que. Genial, gente. Ya, no hay nada por acá. Bajamos, bajamos. Ok, la música vuelve a ser diferente. En el Dead Space 2 la música no era tan fuerte. Ahora sí, otra vez. Estas cosas, esos ataúdes no me dan pero ni la más mínima confianza, gente. No me dan pero ni la más mínima confianza. Pero sube, Isaac, sube, sube. Oh, Dios santo. Ok, aquí tampoco hay nada. Oh, no, no quiero. Odio entrar a naves abandonadas, gente. Odio entrar a naves abandonadas. Nunca me gustaron las naves. Prefiero el sector gubernamental, que era más bonito. Las naves abandonadas me dan muy mala espina. ¿Qué es esto? Ahora vamos a leer qué dice acá. No entrar, dice. Oh, ¿qué es esto? En memoria de... Don't let them... ¿Qué? No dejen que su memoria se desvanezca. We... Ah, ya. Nosotros honramos su sacrificio. No, ustedes son los héroes, dice. Oh. Dios santo. Don't let them... No dejen que su memoria se desvanezca. Goodbye, dear friends. Delta friend, perdón. Adiós, amigo Delta. We... We'll miss you. Te extrañaremos. Tú serás recordado. Como que no... Cuarentena y ese, gente. Ah, pues. Ya, gente. Vamos. Acércate viejo, acércate viejo, acércate. Ok. Como que ese sonido de la puerta no es muy amigable que digamos, gente. Como que ese sonido de la puerta no es muy amigable que digamos, gente. Qué horrible. Saludos, Megatúnix. Hola, vecinos. Apenas conseguí datos para entrar ya que aquí no hay internet. Hoy está, amigo Megatúnix. Bienvenido. Buenas noches. Se fue la luz. No. Entramos en... No, es que yo soy yo. Mi debilidad son las naves, gente. Mi debilidad son las naves. Ah, me mordí la lengua. Ah, me mordí la lengua, vecino, hace un rato. Ah, wow, 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 wow. Uy, uy, uy. Casi cierro el stream. De ahora sí. Por el crustáceo cascarudo. Ah, ah, ah. Por el crustáceo cascarudo. Es que suena horrible. Esto estaba en cuarentena y esto no puede ser, gente. Acércate, viejo, acércate. No, las naves, las naves sí son... Terrible el miedo que me dan, gente. Terrible miedo que me meten las naves. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, gente? No, no, no. Dios santo, Dios santo, y esas cosas, esas cosas no las conozco, espérense un momento. ¿Qué? Ya, gente. ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡Nani! No les hago nada. No les hago nada. ¡Dios santo! Me tiré 48 balas, me tiré 48 balas por gusto, gente. ¡Oh, no puede ser! Me tiré 48 balas por gusto. ¡Carga! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no puede ser! Se han convertido en esas cosas. ¿Qué hacen las parejas? ¿Qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¡Maldición! Ya empezamos fuerte, gente. Ya empezamos fuerte, gente. ¡Empezamos fuerte! ¡No puede ser! Los ruidos... Sí, los ruidos me van a matar, gente. ¡Empezamos fuerte! Saludos, Matthew. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Lo que más me duele, aparte de que me hayan hecho bastante daño, es que... Lo que más me duele es que haya gastado bastantes balas disparando desde lejos, gente. Ahí hay uno más, a ver, una patita, ahí está una patita de necromorfo. ¿Está vivo? Ahí está otra patita de necromorfo. Y para mi buena suerte, mi arma... Bueno, justo le puse las dos mejoras a mi arma, así que no morí, gente. No puede ser. A ver qué es esto. Ah, oh. ¿Puedo romper el ducto de ventilación? ¿En serio? Y lo peor es que esos necromorfos están durísimos, gente. Están pero macizos. Cielos, ¡qué macizo! Esos necromorfos están pero macizos, gente. Dios santo. Dios santo. Listo. Ok. Munición, munición. Nada por aquí. Disparo a las extremidades de los enemigos para cercenarlas y causarles más daño. Gracias por el apoyo. Están ahí arriba. Están ahí arriba. Están, es verdad, son como murciélagos. Lo había olvidado. Son como murciélagos, gente. Lo había olvidado, pero por completo. Están ahí arriba. Bien. Cerca tu viejo. Unisero más. Justo. ostres, yes. ¡S mi relación. ¡S mi relación! ¡S mi relación! Mira, otra vez. Fitution o la cara. Lo peor es que son muy rápidos gente, son muy pero muy rápidos, bajaron todos, si bajaron todos, ok, y eso que son los necromorfos básicos por así decirlo, son los necromorfos más débiles de la clase gente, son los necromorfos más débiles del salón, y a pesar de eso nos están pero destrozando, a pesar de eso nos están pero destrozando, ¿qué? Y, gente, las naves dan más miedo que las estaciones espaciales, confirmo, artefacto de Scaf, veamos, dice, del almirante Marjorie Graves, para todos los tripulantes de la CSM Rognouk, o Rognouk, dice, quiero agradecer a todos y cada uno de los tripulantes que hayan participado en esta histórica misión, nunca ha existido una causa más noble, ni unas circunstancias más adversas que las que debemos afrontar hoy, aunque muchos de ustedes no conocen los detalles exactos de la misión, deben saber que nuestras esperanzas y sueños de futuro corren peligro, el destino de las colonias está en sus capaces manos, oh, y fracasaron gente, lo peor es que fracasaron, lo peor es que fracasaron, oh, no podía ser algo revisión de inventario, tengo, uy, 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 uy Movistar le informa que no tenemos balas. Movistar informa que no... ¡Oh! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Y eso! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo para lanzarles algo ¡Rayos gente! Va a estar muy difícil Luchar contra... ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Oh! ¿Quién suena? Ahí está bienvenido amigo Wonder Bienvenido a Wonderland Red Force, bienvenido a la familia ¿Qué dice Yurinho? Dice ¡Ah! Ahí está, saludos a la que dice Yurinho ¿Cuál es la historia del juego? ¿Por qué zombies? En resumen, super resumen Gente, en esta línea temporal En este universo Hay un artefacto alienígena que se llama la efigie Ese efigie es una especie de Es una especie de torrecita Quién sabe una gente que está amigo Orlando, bienvenido Esa especie de torrecita, esa especie de De estatua, una torrecita en forma de efigie Pues causa en los humanos Una especie de locura Causa una especie de locura Y cuando un humano muere cerca Transforma su cuerpo en este tipo de zombies Que hay en la nave Ahora, básicamente hubo una guerra Hay una religión que se surgió En base a esto Que decían que, pues, básicamente Si tú Bueno, no Que esa cosa nos convertía En nuestra siguiente evolución O sea, los necromorfos Que tú ves, los zombies Esos son la evolución del ser humano Y que nosotros tenemos que morir Para hacernos uno Algo así Y pues esos tipos Ganaron mucho, mucho terreno Y al final derrocaron al gobierno Bueno, no derrocaron al gobierno Pero el gobierno ya no tenía para pelearles Así que empezaron a Básicamente soltar Por así En super resumen A soltar efigies por todo lado Y todo el mundo Se está empezando a transformar Y pues nosotros Estamos rescatando A nuestra waifu La cual está buscando Pues, se sabe que hay una Hay un planeta Aquí hay un planeta Hay un planeta que se llama Tau Volantis En el cual lograron detener A esas efigies Hace mucho tiempo Y nosotros estamos yendo Bueno, Eli quiere averiguar Qué hicieron para detener A las efigies Cómo lo lograron Que no sea, obviamente Sacrificarse y destruirla Como lo hizo Isaac Porque ni Isaac sabe Cómo la destruyó en el 2 Pero estamos yendo A averiguar eso, gente Primero tenemos que rescatar A la waifu Y luego recién vamos a ir A averiguar eso Y eso sería todo Y recibimos una llamada De auxilio de esta nave Recibimos una llamada De auxilio de la nave De esta nave Y pues Tenemos que Estamos acudiendo Puede ser nuestra waifu No sabemos dónde está exactamente Sabemos que está en este sector En este planeta Pero no sabemos dónde está Y hay un llamado De auxilio de esta nave En el cual estamos respondiendo Ah, no puede ser Le voy a lanzar a esta gente Carga, carga Ah, muy macizos Están muertos todos Por si acaso Por si acaso Nada perdemos Pisándolos de nuevo Ya, munición genial ¿Saben lo que me da más miedo? Porque había una cosa grande Que nos miró de la ventana En teoría Nos tendremos que enfrentar A eso en algún momento Y eso no es Eso no es bonito Gente Ok ¿Es para allá? Ok, es para allá Momento Esa cosa de ya está viva A ver, a ver Una patita Una patita de necromorfo A ver, a ver ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Quiero una patita de necromorfo Gente Y ahora que quiero Una cuchilla de necromorfo No me da Ya esto será Creo que ese día está vivo No Olvídenlo No está vivo Munición Ah, es un cadáver Ok Ah, una patita Ahora sí Jalé una patita Sin querer Queriendo Aquí hay un ascensor Tengo que ir por allí Ok Allí hay un nodo No me confío, gente No me fío A ver Lo que pega No puede ser Lo que pega Y lo peor es que Yo estaba presionando la letra E Como desgraciado, gente Esta No me digan que desde acá O no me digan que desde acá Es en serio No me digan que desde acá Tengo Oh, no puede ser No, gente Este Este Dios santo Ya La verdad Acá nos iban a asustar Asústame, asústame Vamos Gente, vamos Vamos ya Vamos ya Vamos ya ¡Me muevo! ¡Eh, chicos! Tenemos problemas. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Me ha atacado lo que queda de la tripulación. ¿Qué? No deber haber sobrevivido aquí tanto tiempo No lo han hecho, se han convertido en esas cosas Vale, ¿qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación Si se acercan, dispara a las extremidades ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo No, yo le disparé con todo Y nada, y lo peor es que no regresaron hasta lejos, muy lejos, gente No puede ser ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Saludos, Daener Ah, cierto, gente, el torneo Pues me olvidé que existía yo nuevo Y calculé mal el torneo Así que para evitar que la mitad de nuestra población Desaparezca del torneo Pues vamos a suspender el torneo una semana, chicos Así que prepárense ¿Qué dice por acá? Javier, que hasta saludos Dice, saludos, amigo Antares Dice, esta noche no tengo fe Dice, puse que mueres más de cinco veces Comprendo porque está difícil, gente Más o menos ya te expliqué, amigo Yuliño Pues pregúntame nomás, sin miedo, yo te explico Es ahí una roca que hace que las personas mueran Sí, básicamente es eso, gente Que dice Cypher, dice Pensé que hoy el martes Quería pedir partida Para que no me riñas Que pide el sábado todo Siempre les digo, gente Si el directo termina antes de las once Jugamos StarCraft Esa es la idea O sea, si termina el capítulo este Antes de las once Jugamos StarCraft Saludos, amigo Durant ¿Cómo estás? Bienvenido Maldición de C Gente Es que me pareció todavía La interacción de la letra E Y no Se estaba presentando E como loco Y no fue suficiente, gente No fue suficiente No fue pero para nada suficiente Y saben que es lo peor Que la partida se guarda sol O sea, yo no puedo guardar nada A ver, ¿o puedo guardar? No, ya ves Guardar y salir, dice Pero en realidad no es guardar y salir, gente Tengo una idea También voy a llevar una patita de necro Necromorfo Para utilizarla en contra de estos bastardos ¡Toma! ¡Amejivas! ¡Amejivas! Ah, miren Si lo bajo con esa arma Bueno, con sus propias cuchillas No sé No No se rebelan contra elmo, gente Ok, ya se rebeló, sí Ahí está, tengo el cuchillo Dispararles a las patas No es una muy buena opción Porque se demora mucho Creo que los brazos son más Los brazos son más accesibles Ya Me voy a llevar esta patita por si acaso Ya Tomo esto de por aquí Ya esto, esto ya lo leí, gente Esto ya lo leí Esto ya lo leí Por esto No quiero hacer todo de nuevo, gente ¿Y saben qué es lo peor que no se puede guardar? Como en los viejos tiempos Acá me asustó Esa cosa van a ver Que aparece en la ventana ¡Cocú! ¿Dónde está mi patita de necromorfo? Acá está, acá está mi patita de necromorfo, gente Listo Vamos a ahorrar munición Es mi pasión Ven, 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 ven Vamos, ven, ven, ven Carga Ah, está tu otra patita ¿Dónde está tu otra patita? ¿Dónde está? ¿Murió? ¿Murió? Sí, murió ¿Saben qué es lo peor, gente? Que el necromorfo es ese El que me mata ya O sea, estoy sanito Estoy sanito Y me mata el cochino, gente Eso es lo que me da más cual Estoy sanito Y me mata ese cochino De ahí sale el condenado necromorfo No sé si quiero ir Es cuando agarro el nodo ¿Vamos o no vamos? Ah, no puede ser Voy o no voy, gente Ya, gente Por el crustáceo cascaruda No, no El crustáceo cascaruda No fue suficiente No salió, gente No salió ese cochino Tengo una idea Es que no Es que estaba Con toda la vida, gente Y me mató igual Saludos, amigo Pisa ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Buenas noches Mete más APM Para jugar un poquito De StarCraft 1 No Por eso les digo Que si termino rápido La hago bien Y estaba confiado Y me mataron, gente Peor es que haga todo De nuevo A que lo haga lo loco Y me muera Ya, gente Vamos Ya El sonido de los necromorfos En este Dead Space 3 Es mucho más fuerte Que el sonido De los necromorfos En otro Dead Space 3 A ver A ver A ver A ver Aventario Misión Aquí es Capítulo 3 Capítulo 3 A ver A ver, gente Espérense Espérense Capítulo 3 A ver A ver Vamos a leer Qué órdenes Tenían De esta nave Gente Dice Aviso a todos Los oficiales Con efecto inmediato La almirante Marjorie Graves Queda confinada En su habitación Hasta nueva orden Un guardia Vigilará Sus movimientos Las 24 horas Del día No está permitido Hablar con ella Bajo ninguna circunstancia Yo asumiré El mando De la flota Redirijan Sus solicitudes Por los canales Planetarios General de división Spencer Mahath Si, si Ya se dice Capítulo 3 Pero En qué momento Gente Dubrain ¿Cómo estás? Saludos Oscar ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas noches Casi en el tubo de paso Uy Oh, no puede ser Los están haciendo picadillos Gente Oh, no, no ¿Dónde estoy? ¡Ya estoy! ¡Capítulo 3! ¡Ya estoy! ¡Capítulo 3, gente! Creo que sí puede haber Starcraft, ¿ah? Sí puede haber Starcraft, gente Porque ya estoy Capítulo 3 Ya estoy Capítulo 3 Ya, en cuanto salga Guardando Lo dejamos ahí, gente Para no malhorar La continuidad Bueno, ahora termina No, es que Sí va a haber Starcraft, entonces, gente Si es que termino El capítulo 3 O sea Ahorita, en teoría Ah, no puede ser En serio No va a salir guardando Ahí está Ya guardando Guardando, gente Guardando progresos Y aquí lo vamos a dejar Es que ¿En qué momento salió Capítulo 3? No me di ni cuenta No me di ni cuenta En qué momento Salió Capítulo 3, gente ¿En qué momento Salió capítulo 3? No tengo La menor idea Solo sé Que no Ya no salió Capítulo 3, gente ¡Por el crustáceo Cascarudo! El crustáceo Cascarudo No funciona Oh, no puede ser Tarde como yo ¿Dónde está el Chechela? No lo leí Ahí está Chechelisco ¿Cómo estás, amigo Chechela? Bienvenido Buenas noches Saludos, pelu Llegué temprano Para los gritos Te perdiste los gritos Saludos, amigo Isaac ¿Cómo estás, chanchito? Evalador Vamos al Starcraft, gente Porque Hemos terminado Antes de las 11 No puede ser No puede ser De verdad No, de verdad, gente Estamos capítulo 3 ya Pido versos contra proxy Y eso Invócalo, invócalo Ya, gente Entonces nos vamos Al Starcraft remasterizado Vamos a hacer nuestro resumen A ver, denme un segundo Espérense, espérense, espérense ¿Dónde está? Para que me crea Ahí está Capítulo desbloqueado Artefactos reunidos Registros reunidos Piezas de armas Niveles superados A ver, gente Si la baliza de socorro Es realmente Delhi Nos tenemos que estar acercando Tengo el localizador sintonizado Ya, gente Estamos de acá Ahora sí Ahora sí, gente Vamos por acá Música para despedirnos Del directo de Dead Space Oigan, no Ese capítulo fue muy rápido, gente Fue muy rápido Y ojalá que el siguiente No esté así Ojalá que el siguiente No esté así ¿Dónde está? Así que les conviene Venir a hacerme Barra los directos De Dead Space Porque han visto Yo avanzo lento Porque soy cobarde Y avanzo lento Porque a veces me confío Y me matan Me confío y me matan ¿Dónde está? Acá está, gente En el próximo capítulo De Dead Space 3 ¿Podrá nuestro amigo Isaac Clarke Encontrar a nuestra waifu Ellie? ¿Será que Norton Finalmente acepta Que Isaac es el más capo Que está en la nave? ¿Será que los necromorfos Encerrados en esta nave Que superan A nuestra tripulación Que nos espera? ¿Podremos encontrar La baliza? La baliza será de Ellie En primer lugar Descubriremos Qué pasó en Tau Volantis No nos matará Un necromorfos random No se pierda El próximo capítulo De Dead Space 3 Esta gente Entonces, muchas gracias Nos vemos en el directo De Starcraft Remasterizado Un saludo para ustedes Ya saben, chicos Estamos en Estamos en oferta Así que Nos vemos, chicos Ya saben Activa la rocola Valen canciones sad Valen Casi todo Vale, casi todo Así que, chicos Nos vemos En el próximo capítulo De Dead Space 3 Y ahora sí, gente Nos vemos Vamos a cerrar esto Pense, guardar y salir Les juro Les juro Les juro que si Cuando reinicia el juego Me regresa Hasta el... No, yo me lanzo De un puente, gente Yo me lanzo De un puente Bueno, chicos Entonces, ahora sí Nos vemos En el poderosísimo Starcraft Remastered Este juego Este juego Si me anda gustando Es que, bueno Tiene una nave, gente La nave de por sí Ya le da un plus Un plus de terror Pero al parecer Tenemos mucho más Universo Que, pues, que Como se dice Mucho más universo Que observar Entonces, ¿qué dice? Alan dice Oye, en la mañana Me compré el remasterizado Ya Te debe haber llegado Este Te debe haber llegado A tu correo Un mensaje de Blizzard Con el código O si no, de frente Para que lo vayas Para que lo vayas Para que lo vayas canjeando Por cierto ¿Qué fue el Starcraft Mexi? ¿Qué fue el Starcraft 2? Solo se puede jugar versus No se puede jugar nada más, creo Por eso ya no lo hice en la tarde Bueno, chicos Entonces, nos vemos El día miércoles Continuamos con el Dead Space 3 El torneo de duplas El torneo Dual Ishimura Se pasa para el día lunes Ya lo saben El día lunes Perdón, el día martes De la próxima semana El 5 de enero del 2021 Ahora sí, gente Ahora sí Vamos a darle con todo Amigo Isaac Por cierto, amigo Isaac Revisa siempre El chat de Macizos Ahí les puse Ahora sí les puse El mensaje fijado Para que vean cómo funciona Bueno Nos vemos De acá a 5 minutos En el Starcraft Remasterizado Yo soy Antares Hasta luego Por el Crustáceo Cascaruda ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!